Desde aquel instante cuando te vi Mi corazón vibro por ti Y no puedo negarte que yo oro por ti Y no hemos quedado una señal para ver si yo soy para ti Y no hemos quedado una señal para ver si yo soy para ti No dejo de pensarte, de buscar señales Que si es para mi, que si ella piensa así Yo no dejo de pensarte, de buscar señales Si eres para mi, si también piensas así Pienso en ti Pienso en ti Dios mío, dame dirección, que no quiero actuar por emoción Háblame y dime si de ti es de relación Porque es tan fenomenal estar con ella Conversar con ella, es que ella es tan bella ¿Cuándo daría por tenerla? Por poder amarla Cuidarla y comprenderla, me muero por verla Por verla Si ella es para mi y si yo soy para ella Para hacer su calor cuando tenga frío Ser su abrigo Siempre esté conmigo Si ella es fantástica No es una de esas chicas plásticas Para hacer su calor cuando tenga frío Ser su abrigo Siempre esté conmigo Y a piezo de noche y de día En mi cuarto, pero sigo esperando No dejo de pensarte, de buscar señales Si eres para mi y si ella piensa así Yo no dejo de pensarte, de buscar señales Si eres para mi y si también piensas así Díselo Cristian Desde aquel instante cuando te vi Mi corazón vibro Mi corazón vibro Por ti No puedo ni hablar Que yo Moro por ti Baby girl I know you've been patient But sometimes it's more than being patient Even though from the first time we met I felt like my heart was sad You got me hypnotized As you got if you was my prize Man you had no disguise, no lies I just wanna look into your eyes And ask her if you wanna be mine You can be my girl And I can be your man Baby we can make the whole world understand It's now those girls put your seat That we waiting for the time You can be my girl And I can be your man Baby we can make the whole world understand It's now those girls put your seat That we waiting for the time No tengo de pensar en él De buscar señales Que si es para mi Que si ella piensa así Yo no dejo de pensar en él De buscar señales Que si es para mi Si también piensas así Si estás extrañando a una persona Y sientes atracción por ella Al mirarla Al escuchar su voz Y ver su forma de ser De la opinión de Dios es que depende tu éxito Porque a sus bendiciones nunca Absolutamente nunca Añadirán tristezas para tu vida De la voz 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 Gracias.